¡Sí, sí! Así como andan diciendo. Soy Roberto Pettinato que voy a estar este jueves. Empiezo en Radio del Sol este jueves y todos los jueves a las 17 horas. Tienen que poner del sol y ahí voy a estar yo. ¡Yes! ¡Roberto Pettinato! ¿Andás a ver en la que me estoy metiendo? En esta gente, en la playa, en esa Positos, yo me ahogué en esa playa.